Yo soy Teresa Soto, chef pastelero de Pastelería Mallorca en la Ciudad de México. Bueno, mi especialidad en la repostería es la pastelería. Me gusta mucho hacer tartas, me gusta mucho hacer pasteles y me gusta mucho la pastelería clásica. La verdad es que me encanta hacer una operada, me encanta hacer una tarta de limón y de pronto me gusta jugar con esas cosas también, como transformarlas. Bueno, si hay una tarta de limón tiene que haber una de mandarina. Yo empecé a transformar como las técnicas europeas a las mexicanas a raíz de que en Mallorca la pastelería donde trabajo pues empezamos a buscar como formas de complacer y de consentir a las personas que nos visitan. Empezamos como que en Mallorca se come tortell y ensaymada, que es como el bollo típico. Y de pronto iban muchos españoles y eso estaba muy bien. Pero cuando empezaron a ir más mexicanos, pues dijimos, ahí hay que meter unas conchitas, ¿no? De vainilla y chocolate. Y de pronto vimos que eso tuvo muy buena respuesta, ¿no? Y después así era temporada de mamey, a mí me gusta mucho. Y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacer una tarta con un toquecito de mamey, ¿no? Y empezamos así como a adaptar. Y dijimos, bueno, ate con queso. No sé, no lo hicimos a propósito, pero al final empezó como a nacer esto de darle un toquecito mexicano a las cosas de técnicas europeas. Y bueno, creo que nos ha funcionado bien, la gente está muy contenta. Si quieres conocer mis recetas, visita laruscocina.mx ¡Gracias!